Yo no fallo, tiro de leo, está bien alto mi promedio Yo no soy muy social, mamabicho, salte del medio Si me engancho el palo de una se me sube el ego Siempre chasing extra money, a las mujeres no me apego Siempre ready, ya hemos tachado un par de las listas En estado de hacer dinero, entonces ya soy estadita Incate tu K en el Drago y de la esquina especialista Mis juguetes no son tiny, así que no cruces la pista Tratando de quedarme vivo, pero contando caras muertas En manegamo bass right, pero la tengo verde izquierda Si no son seis figuras, no voy a aceptar la oferta Y sin yo ser de había tu bloque, le dimos un par de vueltas Con la Versace, Navy Blue, como si fuera un militar Si te vemos por ahí, vas a dormir al despertar Gobernando la calle y a mí nadie me va a botar Ninguno de ustedes, ala, lo podemos detectar Dicen que quieren matarme y se las ponen cuando freno con los míos El micro me lo engancho, aunque esté de Gucci vestido Tengo un kilo en la muñeca, que paso ahora estoy crecido No piensan en facturarla, haciendo vida, todo jodido La F me firmó, por eso es que está mordido Sacamos los 4-7 y dejamos esa prendido No sé si es por las palis o en mi cara aborrecido Voy a mancharla con viveis de sangre si viene un lucido Cambores las glopetas, los chef brothers me los cacha No canto si estoy a switch, invito, seguimos en racha Se mudan pa' la isla y aja de los esparrachis Yo chingando en mi boca y dan town con su puta borracha Nos montamos y le dejamos un reguero donde ellos viven Si me ven no hacen na', pero en las redes siempre escriben Mi maleante juez de pista, los bandidos se la viven Ya esto para esos charlas y estamos bombeando en el Caribe